Es un fantasma Cuando solo tenía 14 de edad Sus padres crearon el extraño portal Fue creado para ver lo que nadie puede ver Danny lo podrá hacer porque él es el fantasma Cuando no les funcionó su familia desistió Pero Danny quiso ver y allí entró De repente para Danny todo cambió Su ADN se alteró Oh my! Danny quedó inconsciente Despertó el cabello blanco Y su mirada cambió Atravesaba muros, podía volar Era más singular que los demás Danny el fantasma sabía que hacer La amenaza del portal que debía detener Va a luchar por ti, por ti Oh my! Y él nos enfrentará porque él es Danny Phantom Él nos vencerá porque él es Danny Phantom Él nos vencerá porque él es Danny Phantom